Música 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 Eres una muerta de cristal El amor me vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De tus pasas, suavemente Amame en cámara lenta Que el amor despide en los vientos Y yo me siento Música 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 Música